...de estar juntos, ponete la camiseta de UNICEF. Seguimos aquí en vivo en Desayunos Informales. Nos ponemos la camiseta de UNICEF y les contamos que la semana pasada se lanzó la campaña anual de recaudación de fondos para UNICEF para difundir el trabajo que se hace para los niños, niñas y adolescentes de UNICEF tanto aquí en Uruguay como en todas partes del mundo para sumar más uruguayos a colaborar. Necesitamos más que nunca que todos se pongan la camiseta y para conocer todos los detalles de lo que se va a estar haciendo en este nuevo programa, en esta nueva campaña de recaudación de fondos. Recibimos aquí con muchísimo gusto a Isa González, responsable de socios de UNICEF Uruguay. A qué le agradecemos. Isa, ¿cómo andás? Bienvenida, como siempre. Otro año más juntos. Muchas gracias, Lucía. Gracias a ti y a todo el equipo por recibirnos. Es muy importante para nosotros contar con este espacio. Es un programa que este va a ser el año número 23 que lo hacemos. Es increíble la cantidad de años que se viene haciendo y cómo viene creciendo, además. Es impresionante. El otro día que hicimos el lanzamiento que contabas, estaba con Mario Carrero y Eduardo Larronoa y decían, yo estuve en el primero, en el primero. O sea, me parecía como impresionante que hace 23 años ellos están y siguen estando y siguen dándolo todo por los niños. Es decir, bueno, ya estuve acá el primero y seguimos estando. ¿Y por qué es importante, Isa, que los uruguayos se pongan la camiseta de UNICEF? Entiendan la importancia que tiene estar en estas instancias. UNICEF está en Uruguay hace más de 30 años y en el mundo está hace más de 75 años. El otro día cuando lanzamos la campaña que hicimos como varias cosas, el FATA estuvo en el Punta Carreta Shopping, hizo toda una movida ahí medio de sorpresa. En el World Trade Center que nos cedieron, pudimos estar ahí con medios, con el sector privado, con artistas, con comunicadores, contando esto que tú me estás preguntando, ¿no? ¿Por qué es importante UNICEF? ¿Por qué ponernos la camiseta? Uruguay y el mundo tienen problemas todavía estructurales por los cuales los niños nos necesitan. Y UNICEF, organización de la que yo estoy enamorada, apasionada y me siento como medio orgullosa, creo que es como la mejor opción para poder ayudar a estas cosas porque invierte directamente en lo que son políticas públicas. Invierte en trabajando con el Estado, con la sociedad civil para lograr que los derechos de los niños se cumplan y salgan adelante. Hace unos días, unas semanas, se dieron a conocer los datos de la pobreza aquí en Uruguay y una vez más quedan descubiertos que la primera infancia es el lugar más vulnerable, ¿no? Por eso la importancia de que instituciones como, organizaciones como UNICEF, trabaja además de forma en equipo, ¿no? Codo a codo con el Estado que, bueno, necesita de estas instancias para poder desarrollar programas que han sido, además, ícono, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los CAIF, ha sido uno de los programas que arrancó de la mano de UNICEF. Exacto, Lucía. Uruguay tiene problemas que son estructurales de hace más de 30 años también, ¿no? Y UNICEF lo que quiere es solucionarlo con el resto de la sociedad y con el Estado. Los CAIF es el primer proyecto que UNICEF hace hace 30 años, que hoy todos lo conocemos, pero en su momento era algo sumamente innovador. Y esa es la forma de trabajo que tiene UNICEF en países como Uruguay. Invertir, poner todo en un proyecto acotado, piloto, que le decimos nosotros, mostrar evidencia, mostrar que las cosas pueden cambiar, y después que el Estado destine presupuesto público. Y así, eso como hicimos hace 30 años, hoy lo vamos haciendo con otro tipo de proyectos. ¿En qué se está trabajando hoy en Uruguay? Hoy trabajamos, seguimos trabajando en primera infancia, trabajamos en educación, trabajamos por la protección de los niños contra el maltrato y el abuso. Y algo que vamos a mostrar bastante durante el programa de televisión y que queremos centrar un poco esta previa que lanzamos ahora la semana pasada, es en la violencia que sufren los niños, las niñas y los adolescentes en Uruguay a través de la violencia de género. Hoy en Uruguay, uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes, viven en un hogar donde los últimos 12 meses su mamá recibió violencia por parte de su pareja o de su expareja. Y eso no es que los niños sean testigos, que los están viendo, que están ahí, son víctimas, son directamente víctimas de lo que está sucediendo, porque que maltraten, golpeen, insulten a tu cuidador primario, a la persona que te tiene que dar como todo el amor, todo el cuidado, toda la protección, está comprobado que es como si le estuvieran pegando y maltratando directamente a él. Eso genera problemas para el resto de su vida. Daños cognitivos, daños emocionales, estamos hablando de un impacto terrible para un momento de la vida que, como siempre decimos, son como una esponja los niños y las niñas. Exacto, y para eso lanzamos una campaña el año pasado que vamos a estar fomentando bastante que se llama No Creas, que lo que busca es sensibilizar a las personas, a todos nosotros, de que estas prácticas que tenemos naturalizadas como sociedad no son naturales, tenemos que erradicarlas y los niños no son testigos, son víctimas de lo que está sucediendo. Un poco de eso vamos a contar y de todo lo que estamos haciendo y también de nuestro trabajo internacional, ¿verdad?, por el resto de los niños. Sí, bueno, a eso te quería también consultar porque más allá de este gran trabajo que hace UNICEF desde hace 23 años aquí en Uruguay, es impresionante también lo que se hace en todas partes del mundo, acudiendo siempre en primera instancia en situaciones de guerra, de catástrofe. Contanos un poco de este trabajo que hace UNICEF en todas partes del mundo. UNICEF puede responder en menos de 72 horas a cualquier tipo de catástrofe, catástrofe natural, conflicto armado, desastre, lo que sea, puede responder en esas horas porque tiene grandes almacenes en los que tiene todo lo necesario para poder acudir. O sea, un protocolo recontra el chequeo de Estados Unidos. No, yo nunca fui, me muero por ir y conocerlo, pero es como algo logístico impresionante. Y eso, poder brindar esa ayuda tan rápido es posible gracias al apoyo de los socios, de las personas que colaborando mensualmente, por ejemplo, llamando el 0908-6468 y colaborando con 150 pesos por mes, que son 5 pesos por día, desde el teléfono fijo, algo como que puede ser bastante sencillo de hacer, pero de esa forma sostenida en el tiempo es que UNICEF puede responder a este tipo de catástrofes tan rápido porque ya cuenta con toda esta gente. O sea, bajemos a tierra, ¿no? Hay un conflicto, lamentablemente, porque es el mundo que vivimos, está con una guerra, lo que está sucediendo, por ejemplo, la Franja de Gaza. UNICEF está allí apoyando a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y vos, del otro lado, que estás en tu casa, que te lamentás y que lamentás esta tragedia horrible que pasa en el mundo, podés ser parte, podés sumarte a estar del otro lado y dar apoyo a todos esos niños y niñas que quedan solos, que quedan absolutamente desamparados. 5 pesos por día. Si uno piensa en qué gasta 5 pesos por día, ¿verdad? Yo sé que de repente para mucha gente realmente es un esfuerzo muy grande. No todo el mundo le sobra ese dinero, pero es decir, puedo hacerlo, puedo hacer este esfuerzo, puedo dar estos 5 pesos de día a día y ayudar de manera tan grande. ¿Cómo tienen que hacer? Recién se les decía Isa, 0908-6468, a través de un teléfono fijo y estás donando y está siendo parte de esta gran, pero gran causa. Tenemos para compartir un video, un informe, un tape, que habla sobre estas personas, me encantó el concepto, estos irracionales que a pesar de todo lo que pasa, están ahí siempre al firme. ¿De qué se trata Isa? Contanos un poquito. Bueno, lo que vamos a ver es un video que lo que busca transmitir es este espíritu de las personas, de estos socios, de personas como vos también, que estás donando tu voz, tu arte, toda tu comunicación para poder hacer del mundo un lugar mejor. Hay también personas que trabajan entregando estos kits que veíamos en pantalla, por ejemplo, que se entregan en menos de 72 horas. Kits de primeros auxilios, por ejemplo, en Ucrania fue algo que entregamos un montón, que tiene lo más básico de lo básico. Tiene agua, pastillas potabilizadoras de agua, tiene elementos para la atención médica rápida y urgente, tiene abrigo, tiene cosas de nutrición. Son cosas que para nosotros podemos decir, bueno, capaz que yo lo tengo en el botiquín, yo abro la canilla y sale agua, pero para en un conflicto armado, en un desastre natural, estas cosas pueden significar la vida y la muerte. Y las personas que entregan esto, lo hacen en las condiciones más difíciles. No es que van con su camión, lo entregan rápido, lo hacen de una forma... Exponen a situaciones también de vulnerabilidad. Vamos a compartir entonces el trabajo que hacen los irracionales de UNICEF. Irracional. Es como tenés que ser si querés cambiar las cosas. Implacable. Tenaz. Los niños del mundo necesitan personas así. Personas que consideran lo imposible como un incentivo para esforzarse más todavía. Que encuentran una buena razón para seguir adelante, aunque haya mil para no hacerlo. Así que, bravo por los comprometidos, porque los grandes problemas necesitan grandes soluciones, de grandes jugadores. Ya sabés cuáles son. Los determinados, las persistentes, los irracionales. UNICEF. Estamos en más de 190 países y territorios. Nunca nos rendiremos hasta que los derechos de cada niño estén protegidos. ¿Estás con nosotros? Y para que más irracionales se sumen a esta campaña, a esta gran campaña, por todas las niños, niños y adolescentes de Uruguay y de todo el mundo, yo te invito a vos que estás del otro lado a que te sumes y te pongas la camiseta de UNICEF. ¿Y cómo tenés que hacer? Tenés que llamar desde un teléfono fijo al 0908-6468 para colaborar. Con 150 pesos por mes, como te decía, hoy son nada más que 5 pesos por día. O si no, pueden escanear el código QR con su celular que está apareciendo allí en pantalla. Y atención, porque la solidaridad también es premiada. Porque si te sumás ahora, estás participando por el sorteo, mirá, escúchame bien, de un Suzuki alto 0 kilómetro, gentileza de Ajax. Así que bueno, además de colaborar, te puedes llevar este tremendo auto precioso y todos contentos. Y contarles, un dato no menor, de las cosas más importantes, que el próximo 4 de mayo se viene una nueva gala, un nuevo programa de UNICEF, donde va a pasar de todo. Van a estar los embajadores, van a ver sorpresas, música. Como siempre, les van a contar todo lo que hace UNICEF, pero con muchísima alegría y con muchas ganas de reencontrarse con todos los que están del otro lado, que sin ustedes UNICEF no podría funcionar. Así que esa invitamos a todos, 4 de mayo, por todos los canales de televisión. Exacto, 4 de mayo, todos los canales de televisión, todos los artistas, músicos, comunicadores, dándolo todo. Y en estas 3 semanas que quedan, van a haber diferentes sorpresas, activaciones en el resto de la ciudad, mucho tiene que ver con música, con cosas un poco sorpresas, así que estén atentos y súmense, pónganse la camiseta de UNICEF, haciéndose socio, colaborando, por los niños que más lo necesitan. Muchas gracias y mucha suerte en todos estos días y semanas que quedan de trabajo. Gracias, Lu, muchas gracias.